¿Qué es lo primero que haces al levantarte y lo último al acostarte? Mirar el móvil, lamentablemente, pero es así. Y tener un pensamiento de gratitud. ¿Qué persona ha influido más en tu vida y por qué? Pues yo creo que la persona que más ha influido en mi vida ha sido mi abuela Rosita, porque me he criado con ella básicamente y es la que en una edad temprana ha forjado mi personalidad y por otra parte no puedo escaparme de esta pregunta sin decir mi mejor amiga Andrea, la cual conocí con 14 años hasta la fecha y bueno, pues fue mi rescate y el crecimiento ha sido de las dos en todo, con lo cual esas dos personas. ¿Cuál es el momento más embarezoso que has vivido últimamente? El últimamente dañado yo porque... Últimamente... Bueno, la verdad, ¿se os ocurre alguno? Hay varios momentos embarazosos así... Ah, bueno, hay un momento embarazoso reciente, mira en el Benidorme se enseña el papo a toda España, a dos millones de espectadores, de espectadores, como diría Juan Antonio el de Masterchef Junior. Sí, porque me decían todo el rato, ten cuidado, no abras para el otro lado y ¿qué hice yo? Abrir para el otro lado. Y ya está. ¿Qué cualidad aprecias más en un hombre y en una mujer? Pues mira, yo para mí en ambos la transparencia, la franqueza, la honestidad, el ser personas claras y bueno, aprecio mucho que evidentemente sean gente que pueda tener una conversación agradable y que sea buena gente. O sea, es que yo de verdad, que sean buenas personas la gente es lo que más valoro. O sea, parece como muy de 0,60, o sea, como muy de persona blanca enseñando su piso de tecno-casa, pero es que de verdad, que sea buena gente la persona con la que estés tratando. ¿Alguna vez te han dicho que cambies algo de ti? Hombre, claro, todo el rato. O sea, si esta entrevista hubiese estado así, mira qué mona. Es que dices, es un ángel. Pero claro, abro la boca y esto es un despropósito. Pero sí, me lo dicen, pero da igual. Pero las cosas que tienen un sentido, yo me lo dicen, lo reflexiono y lo cambio. O sea, no soy tampoco una necia, no me creo que hago todo bien, ni muchísimo menos. Pero tampoco puede uno vivir pensando que lo hace todo mal, porque si no vaya atasco.